Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro nido chicos, muy bueno, muy bueno hijos, muy bueno, muy bueno, bueno de Charmander's Y la verdad que salen bastantes Charmander's en este sector que está acá Ahí hay dos por lo menos, me voy a echar un poco más, o sea, me voy a correr para que vean que realmente salen Charmander's Y puedan disfrutar de ellos definitivamente Voy a empezar a traer varios nidos para el canal para que la gente obviamente lo pase bien farmeando en ciertos lugares Ahora, es difícil encontrarlos, así que voy a hacer lo mejor posible para poder traer la mayor cantidad de nidos Pero fíjense, bueno, aquí todavía está el evento, pero ahí hay un Charmander, ahí hay otro Charmander Como que en esta esquina, en especial, aparecen bastantes, ¿ok? No los puedo atrapar porque... ahí aparecieron más, ¿ven? No los puedo atrapar porque todavía estoy revisando más nidos y no puedo capturar Pero este es como el lugar perfecto para venir a cazar Charmander's Así que nada, hijos, se los dejo, cuídense, pásenlo bien, les dejo las coordenadas en la descripción Y los quiero, cuídense